Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva edición de Toma y Dame, un podcast que surge con la intención de conversar, charlar y opinar acerca de los temas más relevantes en la actualidad del fútbol mundial. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Y el día de hoy que apareció el Porto ante la Juve con una buena victoria de local, aun cuando está la serie totalmente abierta, y un Sevilla-Dormund partidazo que finalizó con marcador de 3x2 a favor del club alemán. Vamos a discutir un poquito sobre eso, lo que vimos, por cuestiones de tiempo, aunque quisiéramos pasar toda la noche hablando acá, no podemos, así que vamos a elegir y vamos a profundizar un poquito más lo que fue esa dolorosa derrota del Barça, aplastante, por parte del PSG, y el día de hoy la victoria del Porto que dio la sorpresa y se llevó la victoria ante la Juve. Yisbe, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Hola chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Es increíble cómo los jugadores salen a la cancha sin pensar que están en una eliminatoria, salen sin el alma, sin el alma de equipo, sin proponer, entregando la pelota, y mira, es difícil, ¿no? Porque así nunca van a conseguir nada, yo creo que salen esos fantasmas del 2x8, del 4x0, del 3x0, y definitivamente yo creo que les da miedo, ¿no? Les da miedo ya afrontar una eliminatoria como tal, y yo creo que es como lo sorprendente, ¿no? Sí, es mucho para analizar y muy fuerte. Sebas, ¿cómo vas, hermano? Hola muchachos, ¿cómo están? Román, Ibe, espero que me den la verdad que les celebre estas últimas semanas de Fútbol Champions. Yo no voy a unir del Barça, pero no voy a empezar a patear en la cabeza directamente ni nada por el estilo, y voy a hablar de lo positivo y lo bueno de esta jornada de Champions, que es que aparecen los nuevos reyes del fútbol mundial, que esperemos que lo sean los mejores de la historia, perdieron sus partidos, no les fue bien a ninguno de los dos, ni a Cristiano, ni a Messi, individualmente hablando, colectivamente hablando, pero aparece Jalan y a P, que la verdad ilusiona mucho, esperemos que puedan mantener ese nivel, que puedan darnos, este nivel, nos mostraron ayer por mucho más, que parece que las manos de, o el fútbol, manos, se va a hacer. Anda grave la conexión del Sebas, creo. ¿No, Ibe, o soy yo? Sí, sí, sí. Bueno, igual se lo entendía, igual se lo entendía, se lo entendía lo que quería decir. Sí, se lo entendió, hablando de Jalan y Mbappé. Sí, la aparición de las dos máximas figuras en ascenso que podemos encontrar ahorita en la actualidad del fútbol mundial, Jalan y Mbappé aparecieron en sus respectivos partidos, y realmente demuestran que pasan de ser ya una promesa o una racha de buenos enfrentamientos, o quizás de buen rendimiento, que puede ser temporal, que hemos visto muchas veces que ha sucedido con jugadores jóvenes que luego se van apagando poco a poco. Ya lo han logrado mantener durante algunos años, y aunque le falte mucho para llegar quizás a mantenerse como se mantuvieron otros grandes, como Cristiano y Messi, que sin duda son muy difíciles de igualar, les falta, pero van bien encaminados, eso sí podemos concluir. Bueno, y si te pones a ver uno, ya vayas cumpliendo el mundo, ¿no? Yo creo que eso también es... No, por supuesto, lo que ya consiguió Mbappé, la mayor parte de los jugadores élite que han pasado en la historia no lo han podido conseguir, entonces lo consiguió a los 19 años, ya lo que le queda es ganar lo que le falta. No, y los registros de Haaland también son increíbles, creo que fueron 13 partidos para alcanzar los 18 goles. Bueno, yo hice hoy un post en HCV hablando de... Y Cristiano tuvo que afrontar 54 partidos y Messi 32. Algo así es el registro, ¿no? Para llegar a los 18 goles en Champions. Es una... Una locura. Una salvajada. Como es al revés, 13 goles... No, ¿qué te voy a decir específicamente? Sí, Sebas, pero... Ahí estás bien, ahí estás bien. Ahí estás bien. ¿Cómo voy? ¿Con cámara? A ver si quito la cámara, no sé. No, no, acá te tengo, acá te tengo bien. Chévere, chévere, ojo. Si quieres anda en modo radio. No, no, lástima. Si quieres anda en modo radio. Bueno, vamos... Vamos... Qué lástima, que no puede... La gente no va a disfrutar del nuevo corte. Le metiste el nuevo corte para el episodio de Toma y Dame y la gente no lo va a ver nada más cinco minutos lo puede disfrutar. Pero bueno. Ibe, ¿cómo se... Bueno, no, pasa que estábamos apurados y llegué para... Ya sabemos la situación previa a la grabación, así que después no pude arreglar los pequeños detalles que llegaron ahí, pero aquí está. No, rápido, para cortarlo del tema de Haaland y Mbappé, lo marcó ahorita. Pasaron tantos que uno decía, y este va a ser, y este va a ser, y se quedaron. Y no quiero, digamos, iluso, pero yo siento que estos dos muestran cosas que, más allá de los números y los goles, la manera de jugar, de enfrentar los partidos, es única y diferente a lo que vimos antes. Digo antes, los jugadores que se quedaron en el camino de ser los, diríamos, las próximas estrellas del mundo. Por eso, destaco mucho estos dos, y la verdad que es una locura. Y más los rivales que tienen enfrente. Sí. Sí, por lo menos ayer Mbappé se usó el equipo al hombro. Totalmente, el equipo al hombro. No, Mbappé, Mbappé, para mí, fue... Tuvo ayer el partido consagratorio de su carrera. Por más que haya jugado ya la final de un mundial, todos sabemos que en ese equipo Mbappé no era... No era el que los reflectores iban a apuntar, si la cosa se complicaba, aun cuando era una de las estrellas del equipo. Habían otros jugadores que quizás estaban por encima de él en un orden jerárquico a los que... Bueno, pues los que podían quizás recibir la mayor cantidad de críticas y todo esto, y que sacaron pecho en ese certamen. Pero ayer, el partido de ayer fue excepcional porque no estaba Neymar, que sabemos que quizás está un medio escalón por encima en cuanto a esa jerarquía y a ese respeto que le tiene el rival tomando en cuenta que es mayor y que ya ha ganado el trofeo antes y que es campeón de quién sabe cuántos títulos. Pero el partido de ayer de Mbappé fue de jugador top mundial, de los mejores jugadores del mundo, para decir acá estoy yo, no se olviden de mí, porque lo decían en la transmisión de ESPN, que a veces se nos pierde Mbappé. A veces uno pierde quizás, le pierde pisada porque está por allá en la primera división de Francia y que quizás no suena y no está en las primeras páginas de los diarios de habla hispana y los diarios que más uno transita y las cuentas más famosas que uno puede ver. Pero apareció en un partido trascendental en el que tenía que aparecer y no apareció, no fue el que apareció con un gole al último minuto, ni que tuvo tres goles y no se vio más, no. Tres goles. Hizo un hack-trick, hizo un hack-trick y aparte de hacer un hack-trick, hizo lo que quiso con la defensa del Barça, se le vio suelto, rebelde, encarador, echándose al equipo, al hombro, hablando, como un líder dentro del campo, o sea que el partido fue 10 de 10 para mí. Yo le doy un 10 a Mbappé, no sé ustedes, muchachos. O sea, Bastián, no quiero hablar, se queda callado. Se ha desmultiado. ¿Cuánto le das a... No, aquí estoy, aquí estoy. Mbappé, no, 10, muchachos, 10, 11, 15, 25, si puede ser, el mayor puntaje de la ala que vayamos a poner, dice el señor. Y te voy a decir algo, a mí me vienen los franceses, los defiendo a muerte y me encantan, y ese mundial lo disfruté bastante, pero yo antes del partido, porque no le tenía fe a Mbappé, te digo la verdad, no es que no le tenía fe, es que no me imaginé que iba a ser tanto lo que hizo. Con Neymar y Di María, yo pensaba que el Barça, sin Neymar y Di María, yo pensé que el Barça lo iba a tener ahí y que Mbappé iba a correr, pero no porque no tenga la capacidad, sino porque iba a estar muy solo alrededor de otros jugadores que están a la altura de Neymar y al final demostró que es solo y acompañado y con quien sea. No estuvo tan solo, porque de ratita me hizo un partidazo. El PSG hizo un partidazo, hasta Mauri Cardi hizo un partidazo fuera de su zona de confort, fuera del área que es donde más le cuesta, salía, rebotaba, jugaba de espalda. El PSG hizo el partido que tenía que hacer para dejar 90% fuera del Barça. Creo que hizo todo bien, hizo todo bien, realmente. El gol del Barça llega por un penal que es cuestión de suerte, un tropezón que si bien era penal, bueno, fue algo que la suerte que hizo así, pero no realmente por un error táctico grave, podemos decir, mientras que... Si nos vamos al Barça, si nos vamos al sistema defensivo del Barça, no por decir que el sistema ofensivo funciona a la perfección, pero cuando hablamos del Barça en fase defensiva, ¿qué podemos halagar? Yo creo que esa es la pregunta, esa es la pregunta que hay que hacernos, yo te pregunto, ¿qué se puede halagar en la defensiva del Barça? En la línea de atrás, la línea del fondo. Nada. Nada. No hay nada para destacar, nada. A ver, yo lo que te digo es que sería... No, pero si viste cómo lo dejó Mbappé, le tuvo que, casi le rompe la camisa, no, no lo puedo matar a Piqué porque todo ese sin jugar y lo tiraron a la guerra que obviamente tiene el peso y la experiencia de poderismo es de tanto y me parece que bueno, pero hace días tuve una discusión con la señora de aquí abajo porque criticaban a un tití, daban a un tití, yo digo, pero si no funciona, todo es un desastre, o sea, no entiendo cuál es la necesidad de señalar a un solo jugador y echarle la culpa y atribuirle toda la culpa. Si juegue, el Barça la va a pasar mal. Juegue quien juegue, esté quien esté, el que medio se salva, Araujo, pero Araujo no lo he visto en momentos determinantes porque así como el Barça anda en los partidos donde tiene que andar porque es el Barça, contra el Alavés, contra el Huesca, contra el Eibar, contra el Betis, contra el Levante, pero ninguno, no lo he visto, no puedo darle a Araujo, el Uruguayo que se ve que tiene una calidad tremenda, digamos una chave que es central de jerarquía y top porque no ha estado, claramente seleccionado, no es su culpa porque no ha estado en un momento importante, pero los demás no andan, ni la Enguelet, ni un tití, ni Piqué, a ver, Jordi Alba ataca muy bien para la hora de final. Es que el Barça también tiene jugadores que no pueden meter la camiseta y eso también, a ver, o tú dirás, por lo menos porque ya te escuché, no, ahorita no voy a sacar los temas de directivo y todo eso, pero es que aquí tiene los resultados de no tener un proyecto deportivo, aquí tiene los resultados de no tener jugadores pero es que a la hora de la verdad sí te funcionan de una manera efectiva. Entonces, eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Tenés razón, tenés razón completamente, pero sí, voy contigo, voy contigo, totalmente lo que tú dices. En Liverpool estaba, en Liverpool y Roma estaba verde, en Lisboa con el Bayern estaba Setién. Sí, es que ya va, es algo de jugadores, es algo de jugadores. ¿No siempre es culpa del entrenador y de la reactiva? No, no, bueno, yo digo que... Son jugadores, como lo dije en el principio, yo pienso que... Dale, dale, dale. Ah, bueno, vas a ir tú, voy yo, voy yo, voy yo. Vas tú, voy yo. No sé si voy yo. No, denle ustedes, denle ustedes y denle... Ya, ya, perdón, perdón, vayan ustedes y después me dan el... para no pisarnos porque mi Wi-Fi me está liquidando, así que vayan ustedes y después doy yo lo que quería decir. Yo creo que el tema del Barça lo hemos discutido infinitas veces acá. El tema directiva, el tema dirigencial, el tema del proyecto deportivo está presente. está presente y dañó el club y lo hundió y es el principal problema. Estoy de acuerdo en eso. Ahora, hablando de cuatro temporadas seguidas, perdiendo de la manera en que se está perdiendo, para mí es ocho, Arnaud, eso es inexplicable. por supuesto que la principal causa de todo este problema es la llegada de jugadores que no tenían que haber llegado, el problema dirigencial, el problema psicológico que tienen los jugadores que arrastran un problema contra la directiva, que tienen mala relación con el DT o cualquier cosa que se haya presentado en cualquiera de los distintos escenarios en los que el Barcelona hizo el ridículo. Realmente han tenido un cargo o un peso de culpabilidad los técnicos también, aun cuando no es total, porque no es que queramos salvar a Ores, porque los jugadores son los que están dentro del terreno de juego, son los que no llegan a la pelota en ese momento, son los que no llegan a la marca, son los que no están a la altura del partido de la manera que tienen que estar, ya sea físico o psicológicamente, porque ahí se les vio que no están a la altura psicológicamente, mentalmente eran inferiores al PSG desde el primer momento, los fueron, fueron superiores y se lo creyeron por cuestión de minutos hasta que se vio por debajo del marcador y una vez que a este Barça apagan la luz, no hay manera de que la aprendan, o sea, no hay manera de que si están por debajo o se ven en la adversidad, puedan retomar, puedan impulsar, puedan motivar, criticaban a Piqué porque pegaba tres, cuatro gritos, cosa que es totalmente normal dentro de un campo de fútbol para los que no saben expresarse así de esa manera, pelear y discutir entre compañeros, eso es totalmente común, eso de que apóyalo para que en la otra le salga bien, a veces es mucho más fácil o entras tú al partido de mejor manera o con un chasquido más, con un grito y una cachetada que te peguen que con un vamos bro, la próxima sale, entonces, lo criticaban cuando en verdad era el único que se veía tratando de gritar, de motivar a los jugadores a hacer otra cosa, entonces, es muy grave la situación que vive el Barça porque los jugadores no están funcionando, el entrenador no encuentra respuestas y la directiva ya ha dejado claro que no sirve, ya ha dejado claro que no sirve, en las tres facetas estamos graves, entonces, no sé que, yo creo que, y es que, Koeman sigue porque no hay directiva, Koeman sigue porque no hay directiva, porque ya hace rato con todos los campos de los ya se hubiese ido, mira, son desteños en Liga, las remontadas del Granado que uno viene y dice, bueno, mira, estaba en su cabeza, tiene una reacción, tiene otra actitud, pero cuando son verdaderamente los partidos, mira lo que pasa, hoy la Juve dos jugaron contra el Oporto, ¿no? Y la Juve te metió tres en tu casa, entonces, a ver, son como esos partidos que uno dice como que, mira, de verdad que el Barcelona está demasiado mal. Es que no hay hambre, no hay hambre, uno no ve hambre. No hay espíritu, mira, no hay espíritu de equipo, no hay espíritu de equipo, Román, no respetan la comiseta, o sea, no, no, nada. Sí, hoy veía a lo Porto y decía, ojalá el Barça tuviera una pizca de la chispa que tiene el Porto, que está mostrando el Porto hoy. Sabían que eran inferiores, ¿qué jugador del Porto o qué atacante del Porto puede decir, no, yo soy superior a Cristiano Ronaldo, soy superior a Morán y si Cristiano mete dos, yo voy a meter tres. Ninguno piensa eso, ninguno lo piensa porque saben que no tienen el nivel de esos jugadores que están del otro lado. pero es que había un hambre de hacerse sentir, de hacerse notar, de que supieran que estaban ahí y aparecieron. De respetar su campo, Román, de respetar su campo, es lo que ayer nos pasó. Muchachos, el Barça necesita, me van a decir lo que quieran, pero el Barça necesita un tipo como Zidane, perdón que lo diga. Necesita un tipo como Zidane que le devuelva el alma. Actitudinalmente. No, no, ya vayan, ya vayan. A ver, después de razón, yo me río, yo me río porque dejaban tu amor con Zidane, listo. Yo me río porque hay 10 técnicos como Zidane que son capaces de hacer el trabajo que necesita el Barça, pero el hombre no predice. No, dale Román, dale, no, 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 ya tengo. yo sí creo que... Te estás refiriendo a la actitud, a la actitud. A ver, futbolísticamente, futbolísticamente hay muchísimos mejores que sigan, en tema de sistema, idea, todo eso, en la pizarra hay muchísimos mejores. No, no, pero yo sí entiendo lo que quieras decir. En cuanto al... Yo siempre tengo recalcado, siempre te lo he recalcado en el tema de la actitud. Cierto. Yo tengo un punto, yo tengo un punto de este Barça que creo que es lo que más o menos, a ver, puede pasar y es que los que son grandes y terminantes y son las futuras y estrellas del equipo tienen ese mental de los momentos anteriores, de los momentos duros que pasó anteriormente el Barça y los nuevos claramente no tienen peso ni jerarquía ni experiencia para sacarte un partido de adelante. Entonces, no hay un punto medio entre los dos porque los... A ver, Piqué, Messi, Griezmann, el pro de Jonter, Stegen, Jordi Alba, tienen ese, vamos a decir, ese tema mental de Champions y los Pedri, Trincao, bueno, Zufati no estuvo, qué más, no sé, Pjanic, que es nuevo. No, increíble, porque mira, no tienen peso para resolver el partido. Entonces, no hay un punto medio en el Barça actualmente para poder sacar cabeza y salir adelante. Sí, es complicado, yo creo que pesa mucho. Sí, y es que mira, si te das cuenta mira el plantel que tú estás nombrando, o sea, el Barça tiene calidad y ayer por qué menos viendo el resumen porque acá le digo a las personas que yo no había partido, pero viendo el resumen yo vi varias ocasiones que por la pena fallaron Griezmann y de Pelé y son esas ocasiones que al final te lamentas, ¿no? Y es como que, mira, contra el Bayern también pasó lo mismo, fallaron como dos clarísimas contra el Bayern y después, ¿qué pasó? Le cayeron siete goles, ocho goles le cayeron, después creo que eso fue cuando metieron el gol, ay, no sé, en realidad, pero sí les digo eso, ¿no? Que son tantas fallas que al final te lamentas, ¿no? Sí, o sea, sí lo fabrican, pero no lo terminan y yo creo que eso también viene en cuanto a la mentalidad, Román, también viene en cuanto a la mentalidad, porque mira, ¿por qué no tienes esa agresividad en el remate? ¿Por qué no tienes esa, no sé, esa efectividad, por decirlo así, ¿no? y yo creo que todo viene de mí de la mano con la mentalidad? Yo le decía a Sebas en su cuenta de Instagram hacía un post prepartido del Barça y yo le comentaba y le decía, Sebas, creo que me respondía otra persona ahí, la única carta del Barça es Messi, él me decía no, pero el Barça tiene una gran delantera, tiene otros jugadores mientras que el PSG no, y yo digo, es verdad, tiene razón, yo no puedo decir que Messi no tiene a nadie alrededor porque tiene jugadores de la talla de Griezmann, campeón del mundo, un jugador que ha ganado todo y que por supuesto es un crack, tiene a Dembélé, tiene jugadores de nivel top y de talla, pero sabemos que el Barça tiene un problema desde hace años y ha sido lo mismo, pasó lo mismo en Anfield, pasó lo mismo en Múnich, pasó lo mismo ayer en el Camp Nou, pasó antes contra la Roma, solamente estaban esperando que Messi hiciera una de Messi para poder resolver el partido y cuando un equipo de la talla de esos jugadores llega a a una instancia tan decisiva dependiendo de que su astro haga algo está frito, está muerto, está muerto porque si Messi es humano y no es que pueda tener un mal partido y lo ha tenido en los cuatro partidos que no, sino que si el rival sabe que tú vas a jugar a eso, en quién se va a centrar la presión, en qué se va en quién se va a centrar en quién se va a centrar todo el sistema defensivo va a Messi siempre va a Messi mientras él sea la única variante estás muerto hubo una que otra que fabricó Leo otras que se fabricaron por sí solos o incluso por errores del PSG que tampoco es que tiene una defensa habilidad pero pasa por eso las individualidades son las únicas son las únicas armas que tiene el Barça y cuando no aparecen se ven muy pequeños no sé si se va a estar de acuerdo conmigo y ya entiende más o menos el comentario o la base del comentario Sí, pero yo claramente es verdad pero yo me voy a ver a quién tenía Mbappé al lado al card y a Moisés si tenía Griezmann ni a Dembélé tampoco hay mucha diferencia entre uno y el otro y tal como habíamos mencionado la única carta del PSG era Mbappé y bueno respondió a la única carta del PSG yo sostengo a mí el PSG no me gusta no me parece un equipo armado de buena o sea me parece que es muy poquito para lo que tiene y antes del partido de ayer le querían cortar ya la cabeza al señor que no voy a nombrar porque creo que es una falta de respeto decirlo acá pero la prensa francesa no le gustaba el trabajo de Pochettino ya no había una idea clara estaba metiendo mano como sin sentido y Mbappé le salvó las pavos o sea tampoco es que el PSG es un equipazo de un colectivo que tiene desnombres que tiene individualidades que a la hora de nombrarlos uno dice es un equipazo que de esa manera no es ayer contó con la efectividad sí exacto ayer contó con esa efectividad pero es que ayer también con la efectividad ayer Mbappé patió cinco veces al arco y metió tres patió seis veces al arco y metió tres no estoy minimizando el trabajo de Mbappé que se tiró un partidazo lo dije al principio fue el mejor de la cancha lejos tres escalones por encima el resto pero lo que digo es que cuando hablamos del PSG colectivamente tampoco fue que patearon veinticinco veces al arco ¿me entiendes? hubo hubo por supuesto una superioridad total pero sin embargo no deleitaron con su fútbol tampoco fue que que dijéramos no es una reencarnación de aquel once hubieron el domino porque no nos podemos dejar engañar por un partido muchachos fue un gran partido de Mbappé pero por ahí ya leí cosas de que Pochettino de que revolucionó y antes del partido de ayer no andaba el equipo no y es que tienes también y es que tienes que ver también aquí tenés el frente un Barcelona que estaba totalmente decaído que es como ha estado estos últimos años o sea ponte en el frente otra vez al Bayern a ver qué va a pasar en unos estados de final sí pero bueno muchachos hablando también un poco del otro partido que quisiera que tocáramos el tema porque es es bastante importante e interesante lo que pasó hoy con el partido de la Juve me interesa saber qué piensan es una eliminatoria que está totalmente abierta para mí y esa para mí salvó las papas y apareció en el momento justo cuando ya parecía que la Juve se iba sin el gol de visitante para ir cerrando qué 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 opina Sebas en primer lugar voy a hacer dos preguntas distintas Sebas qué opina de la llave para ti es favorito la Juve para ti es favorito el Porto teniendo que ir a Turín al Juventus Stadium será será posible que logre la hazaña que la termine de concretar o para ti ese gol de Chiesa le da un empujón a la Juve y lo pone más allá que de acá quiero saber eso antes de eso le voy a ir haciendo la pregunta también para que para que para que la vaya pensando tú crees que viendo lo que vimos hoy no porque porque el Porto si bien no fue un equipo tampoco de mucho deleite tuvo esa chispa ese empuje ese encare que le falta a muchos equipos cuando se enfrentan a a un grande como lo es la Juve y más aún teniendo a un depredador como es Cristiano Ronaldo que no haya podido marcar que el gol haya llegado casi por un un disparo mordido de tras un centro aislado también crees tú que la Juve favorita para ganar la Champions teniendo a Cristiano Ronaldo sigue siendo favorita para ganar la Champions viendo lo que está haciendo en la Serie A viendo lo que ha en la Champions que clasifica primero y le toca la llave supuesta fácil de Champions por ganarle y por golear al Barça te la dejo ahí para ti sigue siendo favorita la Juve en Champions y me voy con Sebas a que me responda lo que lo que le había preguntado mira yo te digo que no yo ah no pasó va pasea pasea dale pues dale no tengo bien en internet tengame paciencia tengame paciencia rápido aquí en Venezuela a mí no me sorprende no me sorprende no me sorprendería que el Porto diera el Batacaso lo podemos podemos buscar el video no estoy diciéndolo después de resultar lo dije antes porque la Juve es el Barça de Italia cuenta con una una superestrella un fenómeno que salva los partidos cuando los tiene que salvar pero no es un colectivo armado no defiende bien son la verdad que le cuesta mucho defender sufre partidos pierde partidos importantes si bien el juego de contra Barcelona en Champions lo gana porque bueno Cristiano apareció con los dos penales y ganó pero en general la Juve tampoco convence y tampoco es que sea un gran equipo te repito saca los partidos por Cristiano y bueno es la consecuencia de que apostaran por un técnico que más allá de que sea un haya sido un fenómeno como un jugador apenas empezando su carrera o sea está pendiendo sobre la marcha y obviamente te vas a encontrar con este tipo de cosas con dudas con cosas con errores porque es su primera experiencia y es lo que apostó la Juventus y para mí lo rescate en su casa va a aparecer Cristiano y va a ganar el partido punto y otra cosa aquí ese es mejor que Pedri me retiro no se pasó lo dirías no pero es que se pasó él lo dice por mí él lo dice por mí él lo dice por mí pero mira nada yo repito no pero se pasó se pasó no él es así él a veces dice uno de un parámetro veanlo jugar muchachos veanlo jugar a Chiesa Chiesa es bueno en FIFA lo tengo alto potencial tiene en FIFA ajá Isbe tú por favor yo voy por donde va a ser a ver ahorita la Juve está como a ver en una etapa de transición la Juve está octavo no va cuarto a ocho puntos del Inter que está primero en la tabla de la seriedad y es un equipo que ahorita está teniendo muchísimos tropezones pero bueno yo en verdad no veo a la Juventus llegando a unas semifinales o llegando a una final tiene a Cristiano Ronaldo sí Cristiano te puede ganar el partido sí pero a ver también necesitas de una defensa necesitas de un medio campo que también ayude a él y tampoco a ver estando en un equipo solo él no va a poder y como te digo también mira una algo que que nos podemos plantear también es si la Juve es eliminada podría ser la última temporada de de Cristiano en la Juventus porque Cristiano es un ganador nato y estando en un equipo estando en un equipo que está en transición estando en un equipo que tiene estos bajones yo yo no lo veo tan seguro y yo coincido también es más nosotros lo dijimos en uno de los en nuestro último capítulo creo que lo dijimos si Messi se se come otra humillación Messi se da al Barça totalmente si yo creo que estamos en las últimas y acá rapidito lo último estamos en las últimas de ellos y tampoco pueden estar en un equipo así yo creo que tienen que pelear por todas y disfrutar sus últimos no tanto el ganar sino el disfrutar sus últimos tiempos en el fútbol y es algo que no está pasando coincido coincido con ambos con la opinión de ambos para mí el Porto tiene todo para para dar ese batacazo porque ya inició bien pero sabemos que en las eliminatorias a doble partido tener un arma como Messi tener un arma como Mbappé como Messi como Cristiano perdón como Haaland te pone a la te pone a la cabeza siempre así haya un gol de diferencia así haya un dos goles de diferencia aún tener esas bestias que en cuestión de segundos se fabrica un gol o que pesan tanto de cara al arco para mí la Juve es favorita en este momento aún habiendo perdido hoy es favorita para quedarse con la serie coincido con Sebas pero no doy por muerto al Porto para nada porque después de lo que vi hoy me convence que tienen todo para clasificar entonces creo que hay un 55-45 ahí para el Porto en esta serie para la Juve en esta serie la Champions pasada lo pudimos ver con el Leysip y lo pudimos ver con el Atelanto o sea en este equipo nunca hay que darlo por muerto y ojito con el Madrid la semana que viene también me parece que como te digo o sea nunca hay que darlo por muerto y al final pueden dar el voto a caso y con lo que decías tú también también estoy de acuerdo en que la Juve para mí hoy no es candidata a ganar la Champions puede ser una mufa y terminan ganando pero por más que tienen a Cristiano que es Mr. Champion y que se agranda en estos partidos y en esta competencia porque es el mejor en esta competencia lo vimos la temporada pasada contra contra el León como un colectivo siempre supera a un jugador y le costó mucho a Cristiano en ese partido aún cuando nos logró anotar si el equipo no camina él no puede correr que es como le gusta y lo mismo pasa con Messi lo mismo pasa con tantos grandes jugadores que los han frenado a su equipo ya nos tenemos que despedir porque nos tenemos que despedir porque bueno se nos acaba el tiempo como siempre que quedamos cortos acá en Toma y Dame pero la próxima semana estaremos acá nuevamente a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo y nos están viendo si Sebastián es el único extranjero de grupo importado lo compramos el que el que cobra en dólares y es el que se le petaquea el internet pero bueno no hay rencor Seba pero bueno agradecerle a la gente que se quedó hasta acá hasta el final a ustedes muchachos por haber estado en esta edición de Toma y Dame una vez más nos seguiremos viendo próximamente hablaremos a final de semana sobre los partidos que vienen y a todos los que nos escucharon pedirles en los comentarios que interactúen con nosotros en nuestras cuentas cuentas de Instagram y en la cuenta de Instagram del podcast para saber de qué temas quisiera que estuviéramos conversando acá nos tenemos que despedir un fuerte abrazo nos vemos muchachos gracias por estar chao chau 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 chau